Buenas tardes, ¿quién les habla? Buenas tardes, ¿quién les habla? Buenas tardes, ¿quién les habla? El ministro de Economía, Alonso Segura, confirmó que pese a las controversias de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado cumplirá con pagarle los costos procesales a las ONG que patrocinaron a los familiares de terroristas. Vamos a repasar las principales portadas del día y comenzamos con Diario Correo. Bachelet de Zaira Aumala, canciller chileno, señala que presidenta no se reunirá con su par peruano porque debe presenciar la final de la Copa América. Geraldo Muñoz sostiene que estará solamente mediodía en la cumbre de Paracas y luego vuelve a Santiago porque hay algunas prioridades importantes. El diario El Comercio, más de 3.700 robos se denuncian al mes en comisarías de Lima. La cifra no incluye los que se sufren en restaurantes y otros establecimientos. Según la policía, entre enero y mayo de este año hubo más de 18.000 casos. El diario La República, cae en Brasil el cerebro del desfalco a caja militar policial. Revilla planeó por orden de Montesinos y Fujimori el saqueo a la caja por mil millones de dinero de soles de las pensiones de militares y policías. Diario Perú 21, entrenados para matar miembros de las Fuerzas Armadas y Policía en actividad, integran bandas criminales. Según informe del INPE, el 34% de profesionales presos son militares o policías. El diario Ojo, extorsionan a amas de casa. El colmo, les exigen 100 soles semanales bajo amenaza de matar a sus hijos. Los malditos de Bayobar dejan mensajes amenazadores bajo la puerta con las fotos de sus niños. Terrible realmente. Y para acabar, diario El Bocón, cuestión de honor, así ha titulado esta mañana el enfrentamiento entre Perú y Paraguay. Perú sale a vencer hoy a Paraguay para quedarse con el tercer puesto y así cerrar una destacada actuación de la Copa América. Vamos muchachos. Y ayer en el Congreso de la República, el congresista Juan Pari afirmó que su partido no apoyará al oficialismo y que en cambio piensan apoyar más bien a una lista de oposición. Y para ello ya están conversando con Luis Ibérico y no descartan también apoyarlo en su lista a la mesa directiva. Nosotros no vamos a apoyar al oficialismo. De eso está totalmente claro. ¿Cómo vamos a conformar una lista de oposición? Es un tema a construirse. Hemos conversado con Ibérico, hemos conversado con otras personas y no hemos descartado ni la posibilidad. Sabemos que tenemos que afirmar una lista de oposición, pero basado no en nombres, sino basado en elementos sustanciales de cómo se genera una mesa directiva mucho más firme y que recupere el prestigio del Congreso. Somos la tercera fuerza política del Congreso y por lo tanto sabemos qué implica nuestro voto y nuestra responsabilidad. Bueno, hay que mencionar que probablemente Dignidad y Democracia ya esté apoyando a Luis Ibérico, pues ayer el congresista Roberto Angulo, luego de una reunión que tuvo con su bancada, confirmó que Dignidad y Democracia se suma a los votos de los fujimoristas, apristas y pepecistas en su respaldo a Ibérico. Y la congresista de Dignidad y Democracia, también Nathalie Condori, refirió que existe un consenso generalizado de las fuerzas políticas del Congreso en que un nacionalista no puede presidir la mesa directiva del Parlamento. ¿Por qué no también Dignidad y Democracia tener una aspiración de presidir la mesa? Entonces estamos en esa evaluación, vamos a tener reunión de bancada, pero sí queda como primer acuerdo. No vamos a votar por una lista del oficialismo, porque ya le dimos el beneficio de la duda a esta legislatura. Y segundo, vamos a tener una votación en bloque cerrado como bancada. Existe el consenso generalizado de todas las fuerzas políticas en el Parlamento en que ya no debe presidir el oficialismo. Segundo, hay un consenso también, y también creo que eso es un logro, que ni el APRA ni el fujimorismo, por ser las oposiciones radicales de este gobierno, deben presidir la mesa directiva. Hay una candidatura que ya está saliendo connotadamente, que es la de Luis Ibérico, nosotros lo evaluaremos internamente, y hay otras autocandidaturas que se han autoproclamado, pero también vamos a verlo mejor. El consenso yo creo que aquí debe primar, y sobre todo en aras de ver la independencia del Congreso. Bueno, y quien se va quedando solo es la bancada de Gana Perú, ya que ayer Modesto Julca de Perú Posible, que antes fue su aliado, ahora menciona que hará una tercera lista para la mesa directiva del Congreso, y que ya no apoyarán al nacionalismo. Y el congresista Julio Gagó, de Fuerza Popular, desmintió a su colega de bancada, Héctor Becerril, y dijo que en el fujimorismo aún no hay consenso para apoyar a algún candidato a la mesa directiva. No sé dónde habrá sacado el congresista Héctor Becerril, que ha habido ya una decisión en bancada, creo que será su opinión personal como uno de los voceros actuales del fujimorismo, sin embargo, vuelvo a repetir, no hay una decisión en bloque. Yo lo que he dicho es que no hay un consenso para apoyar ni a Ibérico, ni a ningún otro candidato, todavía la bancada no ha tenido una decisión. Yo a manera personal ahorita no he decidido todavía mi voto, pero yo sí pienso dos cosas, uno que debería ir, tal vez, el fujimorismo a la mesa directiva con candidato propio, o la otra que siga el Partido Nacionalista, y que demuestre que puede hacer una verdadera gestión parlamentaria frente a todos los peruanos. Porque hasta el día de hoy, tanto en el Parlamento de la República, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo han demostrado la incapacidad para gobernar el país y dirigir hoy día el Parlamento de la República. Yo no quiero adelantarme ni proponer, ni no proponer, pero yo pienso en forma personal que el fujimorismo tampoco debería organizar ni apoyar campañas de otros candidatos. Bueno, Julio Gagó también está pidiendo que el fujimorismo vaya con una lista propia a la mesa directiva del Congreso. Y sobre este tema, uno de los voceros de Fuerza Popular, Juan Díaz Dios, dijo que la bancada fujimorista sí votará por Luis Ibérico y que la opinión de Julio Gagó es personal. En mi calidad de vocero, titular de Fuerza Popular, no solamente lo he dicho yo, la propia Keiko Fujimor y otros parlamentarios, vamos nosotros a respaldar la candidatura de oposición, en este caso que está generando consenso. La única candidatura de oposición que genera consenso hasta el momento es Luis Ibérico. La candidatura de García Belaunde, para nosotros es claro que es una... es la lista B de Palacio de Gobierno, no es una candidatura propiamente de oposición. Así es que hablaré con Julio para que en todo caso estas reflexiones propias aclare que son reflexiones personales, pero que, como siempre lo hemos hecho al momento de votar, votamos nosotros siempre en bloque de manera disciplina. Es evidente que puede haber más de alguna opinión diferente, pero cuando son decisiones de bancada las acatamos. O sea, repito, nadie... nosotros no imponemos, pero sí hay una disciplina, digamos, en el partido, que lo hemos demostrado en estos cuatro años. Así es que, digamos, Luis Ibérico cuenta en este momento con el respaldo de Fuerza Popular, de concertación parlamentaria, del PPC, de APP, y estamos a la espera, sobre todo ya, de una respuesta oficial, formal, de dignidad y democracia. Gracias. Bueno, fue la respuesta del vocero de Fuerza Popular sobre lo que dijo Julio Gagó, y no descarta, por cierto, que haya más votos rebeldes en el fujimorismo que, de un momento a otro, ya no quieran apoyar la lista de Ibérico. Y ahora vamos a ver un despacho de Fernando Leiton, que está en Paracas cubriendo el foro, la cumbre, la Alianza del Pacífico. Tres. Con la participación de los presidentes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico, la noche del jueves de julio se clausuró la tercera cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico. Horas más tarde se adelantó la inauguración de la cumbre empresarial, ceremonia que estaba prevista originalmente para el viernes tres. Este cambio se produjo a último momento en realidad, en vista de los atentados terroristas registrados en la ciudad de Bogotá, que motivaron al presidente Juan Manuel Santos, quien canceló parte de su agenda en el país y decidió volver a asocibar para acompañar a sus ciudadanos, según manifestó él mismo durante la ceremonia de inauguración que fue presidida por el mandatario peruano Yantumal. Para el viernes tres se tiene previsto que continúen las actividades de la cumbre presidencial, con la diferencia de que no va a participar el presidente Santos. Voceros de la delegación oficial de la presidenta Bachelet nos manifestaron que ella se quedará en el país solo hasta finalizar esta cumbre presidencial y luego partirá de inmediato a tierras chilenas, descartando de este modo que se realice la reunión bilateral sobre la que se especuló tanto en las últimas horas. Regresamos en unos minutos con más de los desayunos de Correo Yusil. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.be Estudia en Carrilho y ahí está el truco del Perú. Sí, el gol. El perú va a trabajar el lance. Carrilho va a chutar y el gol. El gran gol por Perú, Carrilho. 57 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda André Carrillo. Un saludo para la gente de USIL TV y para el torneo de Copa. A de Copa en acción por USIL TV. A de Copa en acción por USIL TV. El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.be y el soldado le pegó el arco. GOOOOOOAL ! ¡GOOAL ! ¡GOOAL ! ¡GOOAL ! ¡GOOAL ! No se pierdan los mejores goles de ADECOPA por USIL TV, se lo dice el Ñol Solárez. ADECOPA EN ACCIÓN por USIL TV Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.be El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa. En el trabajo. En la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis. La información. Y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por USIL TV. El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.be Bien, nos acompaña José Carlos Juárez, jefe del programa Muninet de la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Bien, muchas gracias. Esta vez vamos a conversar sobre las escuelas móviles que está relanzando el municipio de Lima. Este fue un proyecto que se realizó en la gestión anterior de Luis Castañeda. Se mantuvo paralizado durante la gestión de Susana Villarán y ahora nuevamente se está relanzando. ¿En qué consiste? A ver, primero agradecerte la invitación. A usted. En realidad el programa se denomina programa de escuelas móviles Muninet. El programa tiene un objetivo principal, que es la capacitación en tecnologías de información y comunicación a personas de la ciudad que no han tenido acceso, ya sea por posibilidades económicas, limitaciones formativas en el campo educativo, de acercarse al mundo de la tecnología de la información. Entonces, este programa efectivamente se implementó en el periodo anterior de la gestión del doctor Luis Castañeda. Lo desarrollamos como un piloto en el año 2006, a partir de una alianza que se desarrolló con la empresa Microsoft. Y a partir del 2007 se valió el programa incorporando otras instituciones, que actualmente también nos acompañan, como la empresa telefónica y algunas instituciones educativas en esa época y edad, que nos daban la cobertura suficiente para desarrollar el programa. Y actualmente se trata de escuelas tipo itinerantes, ¿no?, que se han ubicado en lugares específicos. ¿Cuántas tenemos ahora? Actualmente tenemos cuatro. Cuatro. El modelo es, como bien lo dices, parte de la idea de recuperar recursos para la ciudad. Entonces, lo que hacemos es adaptar contenedores marítimos, que han estado en una situación, en algunos casos de abandono, o buses que han estado en situación de abandono. Como los hospitales de la solidaridad. El modelo es muy parecido en términos de infraestructura. Entonces, lo recuperamos, implementamos estos modelos, estos contenedores como aulas virtuales, y creamos una escuela. Una escuela está compuesta de dos aulas. Cada aula contiene 15 computadoras. Entonces, la escuela tiene 30 computadoras para ser utilizadas. Actualmente tenemos cuatro ya funcionando desde hace un mes, que están ubicadas en la Alameda de las Malvinas, en el cercado de Lima, que fue una zona recuperada por la gestión anterior también. La otra está en, la segunda está en Santanita, frente a la Municipalidad Distrital de Santanita. La tercera está en San Juan de Lurigancho y la cuarta en Comas, ambos dentro de los hospitales de la solidaridad. ¿Y qué cursos se dictan? Nosotros hemos establecido tres cursos, porque está un poco orientado al objetivo del programa. Hay un curso básico para acceder a la información básica, al conocimiento básico de las personas. Las personas que nosotros tenemos al respecto es muy amplio. Hay personas que no saben ni prender una computadora, por los niveles de poca información y poca desarrollo en tecnologías que se tienen. Entonces, hay un curso básico que fundamentalmente está orientado al Office. Después hay cursos aplicativos que tienen que ver más con gente que quiere desarrollar alguna especialidad que les pueda servir, o en su actividad laboral que viene desempañando, o abrirles las puertas para una posibilidad de inserción laboral. Cursos que tienen que ver, por ejemplo, con paquetes para manejo de costos, o diseño gráfico, o algo muy específico que puede servirles a ellos. Y eso es parte del estudio de mercado. Hay mucha oferta laboral precisamente para esos temas, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia anterior, que ahora queremos replicar, tuvimos una escuela en La Victoria, en la zona de Gamarra. Ya. Usted sabe que hay muchos jóvenes que trabajan a estajo. La mayoría está a la expectativa, está haciendo tiempo, esperando que los llamen en algún momento. Y están en las calles, sentados, agrupados. Entonces, algunos de estos chicos se acercaban y decían, yo quiero salir del trabajo de estajo y quiero aprender a costear, a costear las confecciones. Y para eso hay paquetes. También. Paquetes informáticos, software. Y también. Entonces, lo que tratamos es de identificar oportunidades de capacitación e implementarlos en las zonas, dependiendo de las zonas donde están ubicadas las escuelas. Y estos cursos se destinan a personas de bajos recursos. ¿Cuánto cuesta? Ya, sí. Mira, un curso básico que está compuesto en cinco módulos, cada uno mensual, en cinco meses. Como este es un programa municipal, en donde, bien es cierto, ingresa, participación privada, lo que tratamos es de que cueste lo mínimo. Y estamos costando, en este momento, el precio está a 50 soles mensuales. O sea, es que una institución media en ciertas zonas no baja de 150 o 200 soles mensuales. ¿Y quiénes pueden acceder? Porque estaba leyendo que hasta personas mayores pueden ir a los cursos básicos. En realidad, cualquier persona. Cualquier persona que esté interesada, nosotros tenemos un horario bastante amplio, que va desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y en algunos casos hasta las 10, dependiendo del lugar donde esté ubicado. Puede cualquier persona, cualquier persona interesada, cualquier persona que queremos motivar. Mira, nosotros tenemos tres objetivos esenciales en el programa. Uno primero es la lucha contra el norefabetismo digital, que es un problema crucial. Si bien es cierto, hay acceso a tecnologías en muchos sectores, el manejo y el uso de la tecnología no tiene objetivos educativos. Entonces, el Perú, lamentablemente, a nivel de América Latina, es uno de los países con mayor analfabetismo digital. Uno segundo es el tema de brecha digital. La oportunidad de acceder a las tecnologías, por demás de recursos económicos y sociales, fundamentalmente hay muchas personas que no tienen acceso permanente a la luz de tecnologías. El programa lo que busca también es que los sectores más desfavorecidos de la sociedad tengan esa oportunidad de luz. Y eso les abre muchas puertas. Y abre oportunidades. Claro, como dices, el analfabetismo digital es una brecha que los... El tema de la brecha digital y el tercero, que es la esencia de la gerencia de participación vecinal, donde se desarrolla este programa en la Municipalidad de Lima, tiene que ver con el desarrollo de ciudadanía. Gente informada, gente que asume responsabilidades en su toma de decisiones. Lamentablemente, nosotros sabemos cómo se puede hasta manipular a la gente. Pero si la gente está capacitada, si la gente logra niveles de comunicación e información, va a tener capacidad de tomar mejores decisiones. Y ahora, mencionaste que hay cuatro en este momento escuelas. ¿Cuántas más va a haber y a cuánta gente se está beneficiando? La meta que se ha planteado, que ha planteado el doctor Castañeda, es implementar 50 escuelas. Lo que significa es tener 100 aulas virtuales. Nosotros tenemos actualmente cuatro. Hasta fin de año debemos implementar 27 escuelas. ¿Llegarán a los conos también, a las zonas periféricas? A todo, sí. La idea es, el próximo mes de agosto debemos estar lanzando en Villa El Salvador, en Ancón, en Puente Piedra. Progresivamente la idea es llegar a toda Lima, ¿no? Ya, a Puente Piedra, también con los mismos costos. Exactamente con los mismos costos. Hasta el momento, ¿cuánta gente se ha beneficiado, no solamente de la gestión anterior, sino en estos meses? Que si bien se ha relanzado en mayo, estamos en julio, digamos que ya tienen... ¿Tenemos una cifra? En realidad, sí, sí, tenemos una cifra. En realidad, el lanzamiento oficial fue en mayo, el 28 de mayo. La implementación de las escuelas, como te entenderás, tiene un proceso de captación, de promoción. Las clases han comenzado hace dos semanas. Tenemos actualmente poco más de 300 alumnos en total y esperamos llegar, en realidad, a un promedio de 300 por escuela, que es nuestro promedio, una media posible, ¿cierto? Estamos hablando de 1.200 muchachos, esperamos que lleguemos a esa cantidad este mes. ¿Y toda esta gente sale con un certificado, con una oportunidad de empleo por parte de la municipalidad? Sí, mira, me había olvidado comentarte que hay una tercera línea de trabajo que es con las dirigentes sociales de organizaciones sociales de base. Ahorita hemos comenzado un curso en la Escuela de Santa Anita, con 75 mujeres dirigentes como héroes populares. Entonces, como verás, el espectro es amplísimo y efectivamente, dependiendo el nivel de capacitación, y obviamente estén aprobados en los cursos de capacitación, van a ser acreditados por la municipalidad, por instituciones educativas y tecnológicas, dependiendo del grado de profundidad del estudio. ¿Hay un objetivo también de cerrar convenios con instituciones educativas superiores? Sí, sí, sí. Actualmente estamos trabajando con la Universidad de las Peruanas. Un poco la idea es ir desarrollando, Lima es enorme, y la influencia y el posicionamiento de instituciones educativas en todo Lima es variado. Entonces, sí, estamos interesados en trabajar con instituciones educativas, estamos conversando con la Universidad Ricardo Palma en estos momentos, y estamos abiertos en realidad. Y si ustedes nos dan la oportunidad de contar con expertis de la Universidad San Ignacio, con gusto, ¿no? Nos comprometemos. ¿Cómo surge este programa? ¿Dónde sacaron la idea de llevar este tipo de escuelas itinerantes a los lugares más alejados? Claro. Como te comentaba, hubo una reunión en Cartagena, de Microsoft, donde participa el doctor Castañeda, tengo entendido que se reunió con Bill Gates, y cuando regresó a Lima, convocó al equipo de la gerencia de participación vecinal, que el gerente es el señor Francisco Davidia, y se planteó la idea de generar un sistema de formación y de capacitación en tecnologías, de información e informática a los sectores más empobrecidos de la ciudad. Entonces, la inversión en infraestructura es cara, y es un proceso largo. Entonces, el doctor planteó el tema de la recuperación de esos ambientes en contenedores, y de esta forma ingresamos a las zonas más empobrecidas. En realidad fue una decisión de la alcaldía, del alcalde, que es la misma decisión ahora que él ha planteado de relanzar el programa y establecer esta meta de 50 personas. Me decías una pregunta anterior, ¿a cuánto pensamos llegar? Nuestra meta es llegar a 300.000 personas capacitadas en esta gestión. ¿En estos cuatro años de gestión? Sí, en estos cuatro años de gestión. Más o menos 300.000, 320.000 personas. Esa es la meta que tenemos que cumplir. Entonces, ¿podrías invitar al público, digamos, dónde tienen que acercarse, qué tienen que llevar los requisitos en sí? A ver, el requisito esencial es ganas. Es tener muchas ganas, tener responsabilidad, desear, aprender, integrarse al mundo. Yo conversaba la semana pasada que se hizo el lanzamiento con estas mujeres dirigentes de comunidades populares, y una me dio un elemento básico, a veces no lo entiendo a mi hijo, me decía, porque está en su mundo, está en la computadora. Y el smartphone también. El smartphone, claro, las tecnologías son variadísimas, ¿cierto? Entonces, me dice, este es un medio para conectar, también para cerrar brechas generacionales. Cada vez más los padres nos alejamos de nuestros hijos por un tema de lenguaje, simbologías, de manejo de tecnologías. Es bastante cierto. Entonces, también sirve para eso. A ver, ganas buscar en la página web de la Municipalidad de Lima, tenemos un Facebook, hay una página web, hay un Facebook del programa. ¿En el Facebook cómo se lo dice? ¿Qué nombre tiene el Facebook? Ahí no lo tengo en la mano, yo estoy... Escuela Muninet, de repente. Se llama muninet.munlima.gob.p Ya, a la página web también van a encontrar todos los datos. ¿Tienen que llevar algún tipo de certificado de surdos anteriores? No, ninguno. Como te digo, puede ser de 12 años hasta la edad que desees, ubicarse en las escuelas y ver... ¿El costo previo de matrícula? No hay costo de matrícula, se paga 50 soles y con eso comienzan sus clases en función, naturalmente, de la organización de los arreglos. Muy bien, entonces, muchas gracias, José Carlos Juárez, jefe del programa Muninet, y también promoviendo las escuelas móviles que ya muy pronto llegan a las zonas periféricas de Lima y de momento están en el cercado de Lima, Comas... Santarita, Comas y San Juan de Luis Gancho. Muy bien, atentos y lleven todos los papeles que necesitan para poder estudiar a solo 50 soles, una mensualidad bastante accesible. Regresamos en unos minutos con más. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.EDU.B Estoy en Carrillo y está el trozo del Perú. Estudia en Carrillo y está el gol. Sí, el gol. Estudia en Carrillo. Grande gol de un probando Carrillo. 57 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo André Carrillo. Un saludo para la gente de UCIL TV y para el torneo de Copa. A de Copa en acción por UCIL TV. A painting without her signature She's waiting for someone to save her A de Copa en acción por UCIL TV. El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.EDU.B Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.EDU.B El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y UCIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por UCIL TV. El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.EDU.B Va cruceando. ¡Buen pase! ¡Menuta por la derecha, patacando Perú, que está el centro! Perú, Argentina a cero. A los 21 minutos y medio de la prestigio inicial, Carlos Zambrano. Hola, soy Carlos Zambrano. Llevo jugando en Alemania de 7 años. Y no se pierdan el torneo de Copa solo por UCIL TV. A de Copa en Acción por UCIL TV. 8 y 36 de la mañana y vamos a repasar el panorama internacional. Casi una semana después del atentado reivindicado por el grupo Estado Islámico que dejó 38 muertos en un hotel de Túnez, las autoridades anunciaron la detención de 8 personas que supuestamente estarían directamente relacionadas con el ataque. Túnez anunció la detención de 8 personas, supuestamente en relación directa con la ejecución del atentado que causó 38 muertos la semana pasada en un hotel del país. La información se dio a conocer durante la primera rueda de prensa sobre la investigación del ataque yihadista más sangriento en la historia de Túnez. Las autoridades afirman que la acción se llevó a cabo por un estudiante de 23 años y que fue reclamada por el grupo Estado Islámico. También informaron de que es posible que el atacante conociera a los autores del atentado contra el Museo del Bardo, que dejó 22 muertos. Unos hechos tras los cuales Túnez ha decidido reforzar la seguridad. Desde Bardo se han llevado a cabo numerosas inspecciones y la decisión del gobierno es asegurarse de que las medidas de seguridad sean un elemento de clasificación en los hoteles. Más de 1.300 agentes adicionales se han desplegado en los hoteles y las playas con el fin de proteger los sitios turísticos. Tras el atentado del Bardo en marzo, el número de turistas cayó en abril un 25,7% y los ingresos se desplomaron un 26,3% respecto al año anterior. Una llamada a la policía que avisaba de un tiroteo levantó las alertas en el barrio de Navillard, en Washington, pero resultó ser una falsa alarma. Acordonado durante más de dos horas. Así estuvo el barrio de Navillard, en Washington, tras una llamada a la policía alarmando de un tiroteo. Aunque todo resultó ser una falsa alarma. La alerta ocurrió cuando las autoridades aumentaron las medidas de seguridad, temiendo un riesgo elevado de atentados durante el fin de semana del Día de la Independencia, el 4 de julio. Por lo que decenas de policías acudieron al lugar, donde se encuentran varias oficinas de la Marina de Estados Unidos. Suiza anunció que recibió una demanda de extradición de Estados Unidos para siete responsables de la FIFA y de organizaciones afiliadas que fueron detenidos el 27 de mayo en Zurich, acusados de corrupción. Estados Unidos pide formalmente la extradición de siete responsables de la FIFA y de organizaciones afiliadas detenidos en Zurich. Están acusados de corrupción. Se trata del primer paso de un proceso que se proyecta bastante largo, ya que los detenidos expresaron hace algunas semanas que se opondrían al traslado y legalmente tienen derecho a apelar ante las autoridades suizas. El 20 de mayo, un tribunal de Nueva York emitió la orden por acusaciones de que estos funcionarios habrían recibido sobornos por más de 100 millones de dólares. Las detenciones se produjeron en vísperas del Congreso de la FIFA para elegir a su presidente. Allí el suizo Joseph Blatter se confirmó en el cargo, pero a los pocos días dimitió, afectado por el escándalo de corrupción. Mientras el país debate aceptar o no las propuestas de los acreedores, el ministro de Finanzas griego afirmó que dejará el cargo si el sí gana en el referéndum de este domingo. Yanis Varoufakis dijo que dejará de ser ministro de Finanzas de Grecia si gana el sí en el referéndum del próximo domingo. El objetivo de la consulta es aceptar o no las propuestas financieras de reforma de los acreedores del país, a cambio de la entrega de liquidez a Atenas. El gobierno ha llamado a votar no para buscar un mejor acuerdo. Según el primer ministro Alexis Tsipras, las propuestas de los acreedores acentúan la austeridad y no resuelven el problema de la gran deuda pública de Grecia. Tsipras, por su parte, también insinuó una posible dimisión si gana el sí. Según un sondeo publicado el miércoles, un 46% de los griegos votarán no en el referéndum del domingo, respecto al 57% que pretendía hacerlo dos días antes. Un aparatoso accidente de tren dejó al menos ocho muertos en Pakistán. El descarrilamiento se produjo cuando un puente colapsó bajo el peso del ferrocarril. Al menos ocho personas murieron en el este de Pakistán cuando un tren descarriló al colapsar un puente. El aparato, que cayó en un canal, transportaba soldados y equipamiento militar. Entre los fallecidos se encuentra un alto oficial del ejército. El accidente tuvo lugar en la provincia de Punjab, la más poblada del país. Pakistán heredó miles de kilómetros de vías de tren de Gran Bretaña. Pero la corrupción, la falta de mantenimiento y la baja inversión han hecho que la industria del ferrocarril se vea en declive. Aficionados al submarinismo en Liguria, Italia, lograron cultivar albaca bajo el mar y ahora esperan poder exportar su idea a costas más áridas del planeta. ¿Se imaginan un mundo de huertas submarinas? En Liguria, en el oeste de Italia, creen haber dado con la forma de cultivar alimentos bajo el mar. A 100 metros de la orilla y 8 metros de profundidad, estas campanas forman parte del llamado Jardín de Nemo. Dentro de ellas se cultiva albaca, un elemento esencial en la gastronomía regional. Me di cuenta de que se daba una humidificación del entorno debido a la evaporación del agua, el agua salada dentro de la biosfera. Y pensé que esta era una gran opción para aislar el cultivo de bichos y otros problemas que tienen en la superficie. Los recipientes de abono dentro de estas campanas generan suficientes burbujas de aire. La evaporación mantiene una humedad de entre el 80 y el 90% en su interior y la condensación da a las plantas el agua dulce necesaria para vivir. A su vez, ellas regeneran el aire de sus burbujas a través de la fotosíntesis. Entre las ventajas, además de evitar plagas, está la estabilidad térmica. Con este sistema, sus impulsores aseguran que la albahaca crece con una densidad de follaje superior a la media. Este año será impresionante porque vamos a plantar diferente. Una gran variedad de cosas como setas, tomates, fresas, porotos, albahaca, lechuga y demás. La albahaca submarina fue una de las 20 innovaciones destacadas por la Exposición Universal de Milán sobre la alimentación. Sus promotores esperan ahora poder exportar el sistema a costas más áridas del planeta. Poco más de un año antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la policía militar sustituyó al ejército de una favela de la ciudad, en un momento decisivo para reducir la criminalidad antes del mayor evento deportivo del mundo. La policía militar ocupó este martes una de las zonas más peligrosas de Río de Janeiro, el Complejo Maré. Los oficiales sustituirán a las tropas del ejército un año antes del inicio de los Juegos Olímpicos, en un momento decisivo para reducir la criminalidad antes de la celebración del megaevento deportivo. Los policías asumirán los puestos de cerca de 3.000 soldados que habían sido movilizados antes de la Copa del Mundo para garantizar la seguridad en este lugar próximo al aeropuerto internacional. Durante este periodo de un año y tres meses conseguimos traer un poco más de estabilidad para la región. Por ejemplo, hace pocos días descubrí en la prensa que la tasa de homicidios en la región era de unas 21 víctimas cada 100.000 habitantes, antes del proceso de pacificación. Hoy, después de nuestro trabajo, es de unas 5 cada 100.000. Pero el tráfico de drogas y el crimen organizado todavía controlan la zona. Durante este reportaje, periodistas de la AFP vieron a civiles armados circulando en una de las favelas de Maré. El secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, reconoce que la presencia del ejército no es suficiente para contener la violencia. Desarticular las facciones es un trabajo muy difícil. Nuestra misión es recuperar el territorio, porque una vez que recuperas esos territorios, le sacas su zona de acción. Pero de ahí, acabar con el Comando Rojo y otras facciones es muy difícil. A algunos habitantes del complejo no les gusta el cambio de fuerza. Muchos cuentan a los periodistas de la AFP que se sienten más seguros con el ejército y creen que con la salida de las Fuerzas Armadas, los crímenes pueden aumentar. Regresamos en unos minutos con más. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.EDU.B Estoy en Carrillo y está el trozo del Perú. Sí, el gol. Trabajando más, Carrillo va a chutar y el gol. Grande gol. Un coroando Carrillo. 57 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo André Carrillo. Un saludo para la gente de USIL TV y para el torneo de Copa. A de Copa en Acción, por USIL TV. El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.EDU.B Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.EDU.B El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.EDU.B Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.EDU.B El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.EDU.B Muy bien, regresamos en el programa y ahora nos acompaña el doctor Alejandro Cruzata, docente de la maestría en ciencias de la educación de la USIL. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, vamos a hablar de educación. Ayer el presidente Ollanto Mala, que es presidente del Perú, anunció que, o está proponiendo a los países miembros de la Alianza del Pacífico, destinar un 5% del PBI al sector educación. ¿Acaso existe una relación directa con el tema de inversión del Estado para elevar el nivel de la calidad educativa? Porque año tras año aquí en el Perú se ha dado un incremento, pero los niveles educativos siguen bajos en nuestro país. Sucede que debía ser una prioridad la educación y la salud en cuanto a lo que económicamente el gobierno pudiera destinar. O sea, siempre va a ser insuficiente el porcentaje en economía que se le proponga al país para enaltecer los productos educativos. Eso implica que, repito, por segunda ocasión nunca va a ser suficiente un porcentaje minúsculo para lograr resultados mayúsculos en el orden educativo. Ante toda esta disyuntiva, pues entonces habría que trazar no solamente la parte económica. Habría que buscar cómo lograr una especie de estrategia con un carácter bien organizado, con las acciones, donde estén presentes principalmente no sólo esos factores económicos, sino aquellos actores educativos que son los que van a propiciar qué necesitan, cuándo lo necesitan y cómo necesitan cambiar el contexto educativo peruano. ¿Y cómo eliminar esta brecha? Aquí en el Perú tenemos dos casos distintos, ¿no? Gente que recibe una pésima educación en lugares alejados de la capital y gente que prefiere pagar una cuota realmente elevada en colegios privados para que sus hijos obtengan una mejor educación y puedan, no sé, tener posibilidades a estudiar en el extranjero. ¿Cómo eliminar esa brecha en el Perú? Yo pienso que la idea no sea justamente eliminarla, ¿no? Porque si bien dices que es una brecha, es parte de un resultado del proceso social peruano, ¿no? Al cual hay que respetar, reconocer, admirar y de hecho estudiar. Pero sí sería bueno, pensando en esta idea que estás ofreciendo de cómo eliminarla, cómo darle un tratamiento. Un tratamiento en la medida, como decía hace unos minutos, lograr que los actores educativos se preparen en función de lograr una calidad educativa. Parece un poco redundar en la idea, pero cada uno tiene una función determinada. Entonces, sería bueno lograr una coherencia entre el propio gobierno, el propio Estado, y lograr que existan políticas de Estado que organicen el resultado posible a obtener en la educación. En tanto, ¿cómo lograr que las universidades, los institutos, los colegios, caminen, si no bien por obras calcadas o repetidas, si por guías de trabajo que permitan que haya una coherencia en la calidad educativa? Usted es cubano, por ejemplo. En corte estábamos hablando sobre la diferencia de la calidad de educación entre Perú y Cuba. ¿Qué se hizo en Cuba en los últimos años y qué se está haciendo en el Perú? ¿Hay un tipo de evaluación o comparación entre esos dos países? Sí. En Cuba, por experiencia, y es nuestra modesta experiencia, se logró que la educación fuera, en primer lugar, un derecho de todos, desde la propia Constitución. En segundo lugar, ha sido siempre una política de Estado. No estamos hablando de procesos políticos, sino estamos hablando de algo que fue direccionado para lograr justamente el resultado educativo. Y cuando es un interés y política de Estado, por supuesto, las personas que están actuando en el proceso educativo actúan en función de esa política y el cumplimiento de esa política. Quizás por eso hay un proceso más bien organizado en el orden educacional y esto ha permitido que el resultado sea coherente, preciso, que sea loable, que sea tangible. Por ello, hay instituciones a nivel mundial que están nombrando, pero no por nombrar, sino que están evaluando el proceso educativo cubano. Esto implicó que desde que se cambió el proceso de un gobierno al otro, en el 1959 exactamente, el Estado, o sea, el gobierno que entra en el 59 dicta una política educativa. Y la primera parte o acción fue un proceso de alfabetización, o sea, lograr que una mayoría de pueblo aprendiera a leer y a escribir. Y desde ahí entonces existieron lo que se llama en otros países revoluciones educativas. En el nuestro se le llamó una revolución educacional y ha pasado ya de tercera a cuarta etapa de revolución educacional. En esta revolución educativa o educacional, como mencionó usted, ¿el Perú podría empezar con eliminando el número de analfabetismo, o el nivel de analfabetismo aquí en el Perú? Modestamente somos del criterio de que sería un programa excelente y necesario lograr una nivelación de alfabetización o buscar, como le llaman otros en otras instituciones, buscar dónde están los iletrados justamente para ofrecerles las herramientas para que aprendan a leer, a escribir, a comprender el mundo en que viven. Y cuando la persona aprende a comprender, entonces se hace necesario para esa propia persona cuánto necesito andar en la vida conociendo el propio mundo en que vivo. Estamos a pocos meses que se realicen las pruebas PISA, ¿no? De este año. La última edición del 2012, el Perú quedó en el último lugar de 65 países. ¿Hay posibilidades de que esto mejore según su punto de vista o que nos acerquemos o nos alejemos del último lugar? No. Lo que pasa no es tanto el hecho del lugar impacta, por supuesto, ¿no? Es una especie de nombramiento, de evaluación que te hacen cuando te dicen ocupaste el primero, el segundo, el tercero o el número 40. Eso es realmente un proceso, por decirlo de una forma, impactante psicológicamente. Pero si importante es lograr el lugar y el cambio de lugar, más importante es buscar en la parte interna de la educación peruana. O sea, cómo ponerse de acuerdo, ya vuelvo a repetir en este sentido, cómo ponerse de acuerdo para el cambio necesario. Y uno de los ejemplos más importantes es esta maestría en ciencias de la educación. Si bien es cierto que existe la necesidad y que existen otras maestrías en ciencias de la educación, esta maestría que está dentro del proceso grande de la Universidad San Ignacio de Loyola implica que haya una especie de diapasón o recorrido por varias regiones del país. ¿Por qué? Porque hay un promedio en esta universidad de 302 estudiantes y que cada uno de ellos son grupos de distintas regiones del país. O sea, está graficada la educación. Y a mi modo de ver, es una maestría que tiene una salida coyuntural. ¿Por qué coyuntural? Porque es el momento histórico del cambio educativo en el país. Y entonces eso implica y te demuestra cuánto se está haciendo para ir avanzando de ese lugar en el que están actualmente hacia otros escalones, hacia otros momentos. Claro, porque también uno de los problemas aquí en la educación es la calidad de los docentes. Muchos se quedan con los títulos universitarios y no exploran más allá de ese nivel. Pero eso también depende del sueldo que reciben aquí los maestros. Hay un factor, bueno, me dices sueldo, pero yo pienso que si tanto el sueldo sería el factor de vocación. El que escoge una profesión, lo primero que debe saber es que sienta por la vocación. Ya la vocación es la que te propicia la búsqueda de otros recursos. Y en el orden educativo, el profesional de educación, buscarla desde su preparación, desde sus conocimientos. Para nosotros, por ejemplo, la convicción de maestro es sentir dar tu clase, es prepararte para la clase. Pero desde ahí saber que la clase que diariamente estoy ofreciendo a mis estudiantes es un acto científico. Porque, por ejemplo, eres profesora de comunicación en una universidad y cotidianamente tienes que estar conociendo que estás haciendo ciencia, porque la comunicación es una ciencia. Y de hecho tienes, entonces, para verter tus conocimientos en un salón, estar preparada científicamente desde esa ciencia que no está en un proceso de estancamiento, porque la ciencia está en constante evolución, para ofrecer conocimientos a tus estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos y nos quedamos con esa última reflexión, que a veces los estudiantes son reflejo de los propios maestros. Claro, de hecho. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un recorrido por las redacciones del Grupo de Pensa para revisar la Agenda Nacional. En Lambayeque continúa la tensión por las protestas de los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán. En esta misma región, hoy las autoridades seguirán con la investigación a los integrantes de la organización Los Limpios de la Corrupción, cuyo líder es el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres. Desde la redacción centro, la Comisión del Consejo Regional de Huancabelica, encargada de investigar los gastos realizados por el gobierno regional durante el aniversario sostendrá una reunión hoy a las 10 de la mañana. Se estima que los gastos llegarían al medio millón de soles. Por otro lado, los colegios profesionales de Junín realizarán un balance de los seis primeros meses de gestión del gobierno regional. Hoy a las 9 y media de la mañana, iniciará en Tacna la audiencia de sentencia contra el exalcalde Gregorio Albarracín por el cobro de pactos colectivos. La audiencia se hará en la sede del Poder Judicial. Y en Moquegua a las 11, en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Hilo, se firmará el convenio entre dicha institución y el gobierno regional para el financiamiento de obras por infraestructura vial. Muy bien, antes de despedirnos, hay que mencionar que la Universidad San Ignacio de Loyola realizará este martes 7 de julio un Tech Day, un evento donde empresas líderes del rubro de tecnología y de la información dictarán charlas y también desarrollarán algunos talleres para pequeños workshops con los asistentes. También se editarán charlas y, como mencioné, pequeños workshops con los asistentes durante el Día Tecnológico que congregará a más de 100 personas. También participarán empresas como Cisco, Oracle, Google, Microsoft, entre otras. Ya saben, este 7 de julio en la Universidad San Ignacio de Loyola. Y nosotros, bueno, regresamos con el bloque de espectáculos, acabamos el bloque político y regresamos con Johnny Padilla. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Estudia en Carrilho y ahí está el troco de Coroan. Sí, gol. Carrilho va a trabajar el lance. Carrilho va a chutar y gol. Gran gol de Coroan de Carrilho. 50 y 7 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo Andrés Carrillo. Un saludo para la gente de UCIL TV y para el torneo ADECOPA. ADECOPA en acción por UCIL TV. A PAINTING WITHOUT HER SIGNITURE SHE'S WAITING FOR SOMEONE TO SAVE HER DEER. ADECOPA. ADECOPA. ESCUCHI. El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Comenzamos el bloque de espectáculos junto a Yoni Padilla. ¿Qué tal, Yoni? ¿Cómo estás, Chabeli? ¿Cómo estás? Siempre hay movimiento en la farándula, ¿no? Empezamos con separaciones. Primero, Sheila anunció que se separó de Patricio Parodi. Y yo te decía, fuera de cámaras, ¿realmente estuvieron? Yo creo que, no sé, yo tengo mis dudas porque tú sabes que en estos reality shows existen romances verdaderos, que ahora van a haber bodas, que hay hasta niños, ¿no? Que nacen de estas relaciones. Pero hay otros que, francamente, yo no me las creo. Y uno de estos romances es el de Sheila y el Pato Parodi, que si bien se mostraban cariñosos, románticos en este tipo de programas y también fuera, a mí nunca me cuajó como una pareja sólida. O sea, yo más creo que era como una pareja oportunista, en el mejor sentido de la palabra, para darle más consistencia al reality de Esto es Guerra. Sí, pues, y también otra separación, bueno, donde sí hubo una relación de varios años fue la de Andrés Vise con Melania Urbina. ¿Le hubo tres, cuatro años de relación? Sí, ese sí nos dejó a todos con la boca abierta. Mejor que el capítulo de Al fondo hay sitio, te soy sincero. Sí, porque se veía una pareja sólida, siempre se les veía juntos en todos lados. Esa es la diferencia de edad también, ¿no? Sí, aunque no parece, porque Melania tiene una carita de niña de 25, pero creo que tiene más de 30 y tantos. Y él, bueno, es todavía muchachón, pero como te digo, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Porque siempre juntos, siempre en los eventos públicos, en las alfombras rojas, después tú ibas a esas cámaras en los programas de televisión, no, se captaban siempre juntos. Y mira de un momento a otro, dicen que no. Pero también ahí hablan que no hay ningún tipo de relación paralela de ninguno de los dos. Claro, ellos difundieron un video a través de su cuenta de Facebook, donde dicen que desde hace varias semanas han decidido de mutuo acuerdo cerrar una muy linda etapa en nuestras vidas. Eso pusieron en Facebook. Pero, pero siempre hay las noticias que van al margen de la versión oficial. Pero una fotografía, ¿no? Que salió en Sofías. Dicen que hay unas imágenes o una fotografía de él con una pelirroja. ¿Quién será la pelirroja? Inclusive dicen que este comunicado es un poco lo que se habría sido apresurado porque va a salir o saldría este Ampai, no sé, ¿cómo será? ¿Tú qué crees? Será del mundo de la farándula también, ¿no? La pelirroja pone que se ha caído a Luis. Sí, no, qué casualidad que también Gisela Ponce de León es pelirroja y también trabaja en el Fondo del Cite, pero no creo que sea ella, ¿no? Porque son muy amigos todos. Debe ser otra pelirroja. Bueno, otra pelirroja. Bueno, ahora vamos a conocer también más detalles del mundo de la farándula con nuestra compañera Ketty Cabrera. Buenos días, estos son los chismes de la semana. El canje del año, la denominada boda del año de Jaco Eskenazi y Nathalie Berti es más que todo el canje del año, pues según nos enteramos, ellos han firmado un jugoso contrato con América Televisión con el fin de que ellos tengan la exclusiva del matrimonio. Pero la condición es que el canal pague toda la organización del matrimonio. Por eso desde hace días vemos en el programa Al Aire hacer las menciones de la marca, del vestido, el terno, el local, el buffet y todo lo que tiene que ver con ello. Eso sí, uno de los productores del canal nos escribió en Facebook que pese a todo, ellos se casan por amor y no por presión mediática. Bueno, nosotros les deseamos mucha suerte. Nada con la farándula, Julián Legaspi y Renato Rossini, la dupla explosiva de la televisión de la época de los 90, regresan con todo a la farándula y sobre todo para promocionar su película Al filo de la ley que se estrena este 9 de julio. Sin embargo, pese a visitar todos los programas, no tienen pensado ir a Amor, Amor y menos a Magali. A mí no me suma ir a esos programas, nos respondió Legaspi cuando lo entrevistamos. Mientras Renato confesó que le gustaría visitar uno de esos realities juveniles para demostrar que a sus 44 años se mantiene agilito porque es amante de los deportes. La Rulito y Ané Barbosa, luego de vencer por cuarta vez la sentencia en el Grand Show, está decidida a llevarse la copa del reality de baile a su casa. Ella dice que ya está demostrando que no tiene dos pies izquierdos y que puede superar cualquier contrincante, sobre todo después de vencer al Coyote Rivera. La Rulitos prácticamente vive en la academia de baile del reality de Gisela Balcarcel y hay que reconocer que cada sábado baila mucho mejor, mientras la que se opaca es Melisa Loza frente a Brenda Carvalho. ¿Qué pasará? Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana. Tenemos que hablar de varios temas de los chismes que nos ha traído Ketty Cabrera. En primer lugar, del canje, el canje del año. El canje, parece que le sale gratis la boda. Y es verdad, es verdad, te soy sincero porque yo tengo conocidos en el equipo de producción de estos programas y todo está saliendo absolutamente gratis, está saliendo desde la fiesta, el alquiler de local, no sé si hasta la comida, la música. Me imagino una boda con paneles publicitarios en todos lados, ¿no? Sí, va a haber, absolutamente. En los centros de mesa también. Y me imagino que esta boda va a ser transmitida en tipo de indirecto por Esto es Guerra, porque la idea es esa. Así como el nacimiento de uno de los concursantes, uno de los hijos de los concursantes, ¿no? Yo quiero que quieren batir el récord de la boda del siglo, del año, de la centuria de Gisela con Roberto Martínez, ¿no? Claro, pero me imagino que... Porque tuvo altos índices de audiencia. Pero esa boda va a pasar desapercibida a la que se viene con la de Alondra y Pablo Guerrero, creo que esa va a traer más atención. Yo creo que sí, y estuvimos viendo también a Julián Legaspi y Renato Rossini, la próxima semana uno de los dos va a estar por aquí. Julián Legaspi, por favor. Y ya has prometido que si viene Julián Legaspi dice que Chabeli le quiere dar un beso a Julián Legaspi, que es su ídolo de toda la vida. Así que de todas maneras tendremos a esta parejita. No, yo creo que sí, hay que haber un romance en el set. Y Antonio Pagón diga chisme, dice. Desmiente que lo sacaron borracho de espectáculos. Sí, parece que hay un rumor que fue un día a conducir el programa pasado de copas, pero lo desmiente. Pero Antonio Pagón ha tenido mucha suerte, porque él llegó aquí como un novillero, porque ni siquiera torero, y luego se paseó por varios programas de espectáculo, fue bailarín en el programa Gisela. Le hizo un hijo a Sheila Rojas. Tiene programa propio, es decir, a los peruanos nos cuesta, pero parece que... Hay mucha gente que le sale gratis, ¿no? No, no, Antonio Pagón no. Muy bien, ¿qué más tiene usted, Johnny? O creo que ya esperamos a nuestra mitad. Sí, ya viene Marie, Marie es una joven cantante que ayer la noche lanzó su video oficial, aunque creo que es un adelanto, porque lo que me han contado es que Percy Cepes es muy detallista y quiere ajustar algunas situaciones de su video, y recién lo va a lanzar el lunes, pero ayer como que hubo una presentación anticipada de algunos avances, y hoy está con nosotros para contarnos todo lo de su disco, que se llama... Bueno, el tema se llama Dame Más, que es parte de un disco. Marie ha puesto un poco por el pop, ese clásico de los ochentas, ese clásico que todos bailamos hace algunos años, ella quiere traerlo nuevamente de vuelta en el 2015, así que regresamos con ella. Regresamos con Marie. No se muevan. ¡Gracias! Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Estudia en Carrilho y esta el trozo del Proano. Sí, un gol. El gore va a trabajar el lunes, Carrilho va a chutar y golo. El gore del gore por el Proano Carrilho. 50 y 7 minutos. ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda André Carrillo. Un saludo para la gente de UCIL TV y para el torneo de Copa. A de Copa en acción por UCIL TV. El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y UCIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por UCIL TV. El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Va cruceando. ¡Buen pase! Menota por la derecha, patacando Perú, que está en centro. ¡Oh! ¡Perú no! ¡Argentina a cero! A los 21 minutos y medio de la frecuencia inicial, ¡Carlos Zambrano! Hola, soy Carlos Zambrano. Llevo jugando en Alemania de 7 años. Y no se pierdan el torneo de Copa solo por UCIL TV. A de Copa en Acción, por UCIL TV. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Bueno y mientras... A mal tiempo buena cara, dice un viejo dicho. A María, creo que vamos a escuchar parte del tema que ella promociona. Dame más. Es un tema que tiene un video grabado, producido por Percy Céspedes. Esto es un adelanto. Esto es lo que ella tiene en su página web del tema, el audio. Pero todavía el tema original está en estos momentos detallándose, arreglándose un poco. Aunque ya creo que ya llegó, pero vamos a escuchar un poco de Dame Más. ¿Qué le parece? Ajá. Pero... Cada cierto tiempo muero en el intento, cuando te trato de unirar. That's right. Y de vez en cuando, a mi cerebro pongo al mando, pero mi corazón le vuelve a ganar. Y es que la verdad, tu risa es la mejor, tus besos son drogas, son más que una adicción. Y es que la verdad, ya no puedo imaginar, mi vida si no estás, mi mundo si te vas. Así que... El tema Dame Más, que forma parte del primer disco de Marie. Y había un disco pequeño, pero vamos a darle la bienvenida, Marie. ¿Cómo estás? Marie, en realidad. Marie. Marie, en Fonsor. Marie, Marie. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Yoni Chabé, ¿cómo estás? Creo que te equivocaste... Totalmente. Una odisea llegar hasta aquí. Porque hay como dos, tres, dos. Dos. Dos aquí, cerca de la frontada. Y me mandaron a la otra, y yo como una buena ciudadana estuve haciendo mi colita, esperando mi turno. Y cuando llegó mi turno, me dijeron, no, no es aquí. Pero listo, ya estás aquí, lo principal. Es lo importante. Y el disco. Y el disco ya está acá. Tu viejo sueño acariciado. Así es. Es una mezcla de pop con otros estilos musicales, ¿no? Es verdad. En realidad, en este disco aproveché para seguir una línea de... Si bien es cierto que sí, una línea de pop, mezclo muchos otros géneros, como un poco de funk, un poco de disco, como han escuchado aquí en Dame Más, algunas baladas, cosas más rockers también, o sea, mezclo un montón, fusiono mucho la música. Y este disco es producido por Jesús el Viejo Rodríguez. Por el Viejo Capo. Es que, para quien no conocen, él se encarga de todos los arreglos en La Voz o yo soy. Es el productor musical de La Voz. Ajá. Sí. Y tú no participaste en La Voz. No, alguna vez me has entrevistado antes también y te he comentado que no es lo mío entrar a concursos, honestamente. Prefiero, a medida que sea posible, seguir mi propio camino, ya que de hecho estos concursos te exigen a veces hacer covers, cantar canciones de otras personas, ¿no? Me gusta más dedicarme también a lo que es la composición. ¿No lo ves como una ventaja participar en concursos? No, para muchas otras personas sí, o sea, creo que es una muy buena ventana y creo que está súper bien que existan estos concursos, porque hay mucha gente que de hecho, ya sea por que no tienen la posibilidad económica o la pantalla o no saben por dónde empezar y tienen un talentazo, de verdad que es una súper vitrina. Pero yo prefiero también mostrar un poco de mi lado como compositora, ¿no? Este disco tiene 10 temas. ¿Por qué eligieron Dame Más como primer sencillo? Como primer sencillo, ¿por qué? Bueno, en realidad ya habíamos elegido por hoy antes como el primer sencillo, pero Dame Más era como la novedad. Yo ya tenía un EP, o sea, un disquito de cuatro temas, donde estaba por hoy, que era el single de ese momento. ¿Qué ya se había escuchado? ¿Qué ya se había escuchado? Y bueno, Dame Más lo elegimos porque era el tema más fresco, el más lúdico, con el que más me identificaba, ¿no? El video todavía no está listo, que también ha sido producido por Persis. Ayer fue el lanzamiento supuestamente oficial. Un tonazo de lo mejor, olvídate lo que fue, fue súper divertido. Y ahí lanzamos el video en primicia para toda la gente que fue. Pero este domingo ya va a estar, lo vamos a lanzar en mi canal de YouTube. ¿Por qué no lanzó video todavía? Un tema de estrategia en realidad, queríamos, de hecho a la gente que invitamos al lanzamiento, que tengan la primicia, que sientan que de verdad, bueno, somos los primeros en verlo, y que los otros tengan que aguantar un poquito, pues, por no ir, por no ir. ¿Cómo? Sí, ¿y cuál es el tenor o el tema del videoclip? Es un videoclip que en realidad no sigue un guión, es un videoclip simple, pero muy colorido, muy a mi estilo, muy dance pop, ¿no? Como los inicios de Madonna, de repente, donde se hace mucho baile. Ayer vimos en el Facebook de Persis, después puso una foto de Madonna, de la época de Holiday, y decía que era su inspiración, y creo que tenía mucho que ver con tu disco, con tu tema. Sí, ayer, Persis, además, se lanzó un speech maravilloso, porque le dijo, mira, no voy a tener la posibilidad de trabajar con Madonna, pero puedo trabajar contigo. Entonces, obviamente, yo me sentí, Dios, qué comparación. ¿Admiras a Madonna? Me encanta, obviamente. Creo que todo músico, y en general, sobre todo, las personas que se dedican a hacer pop, tienen que admirar a Michael Jackson, a Madonna, que son los máximos referentes. Y los referentes que están ahora, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, escuchaba esta mañana tu canción y me recordó un poco a lo que es Belanova. Me encanta. Me gusta mucho Belanova, me gusta Pati Cantú, me gusta Alejandra Guzmán también mucho. Me gustan muchas artistas latinas, de verdad que creo que hay mucho talento, y creo que están surgiendo muchos nuevos talentos últimamente, ¿no? No solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Tú has nacido en una familia musical. Tu papá es el famoso Fayo Muñoz, y la orquesta, y también has estado en la orquesta en algún momento. Mira, en realidad, yo siempre trato de desligarme de lo que es la orquesta, porque como te digo, yo tengo esta alma bien de componer y todo eso, y en la orquesta, de hecho, también tienes que hacer covers. No es tanto mi estilo, pero he apoyado muchas veces, y lo seguiré haciendo, porque es el negocio familiar, sobre todas las cosas, ¿no? Y mi mamá canta ahí, mi papá toca la guitarra, es el director de la orquesta. Entonces, de hecho, cuando necesitan una mano más por ahí, una persona más que los ayude, siempre voy a estar ahí para ellos, ¿no? Así como ellos han estado en todo este proceso. Estamos volando de tiempo. Sí, la industria musical en el Perú, mucha gente pide, quiere que sea más fuerte. Así es. Tienes un disco nuevo, ¿qué le pedirías tú de pronto a los programadores de las radios, que a veces tienen unos ciertos criterios musicales un poco restringidos? Es verdad. ¿No? ¿Cómo a veces? Bueno, yo entiendo que todo es un negocio, en realidad, y que tienen que tener cuidado con qué ponen y qué no ponen, pero creo que ya es hora de apoyar el talento nacional, porque, no porque sea nacional, no porque es peruano hay que ponerlo, sino porque hay cosas que cumplen totalmente con los estándares de calidad, hay mucho talento, hay gente muy creativa, que se desvive, no duerme, y se esfuerza muchísimo para tener un disco. Pero de momento ya la están poniendo en los realities, creo que en combate. Sí, estuve, participé en combate presentando mi tema, y de hecho sí la están poniendo por ahí y todo, y gracias por el apoyo. En realidad creo que los programas tan grandes o las emisoras de radio tienen una gran responsabilidad también al mismo tiempo, ¿no? Y deberían apoyar más. Listo, no hay que perder la pista a Marie. ¿Marí? ¡Marí! 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 ¡Marí con Dame Más, su primer disco! Y nos despediremos pues con... Escuchando la canción, ¿qué te parece? Sí, perfecto. Listo. Gracias por su visita. Gracias, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a escuchando la canción Dame Más, y luego el bloque deportivo con Renzo Dolanto y Roberto Chale. Hasta el lunes. Gracias. Cada cierto tiempo muero en el intento Cuando te trato de unirar Y de vez en cuando a mi cerebro pongo al mando Pero mi corazón... ...laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be ...y va a chutar y golo. Grande golo de Coruano Carrillo. 57 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda André Carrillo. Un saludo para la gente de UCIL TV y para el torneo de Copa. A de Copa en acción por UCIL TV. A painting without her signature She's waiting for someone to save her ¡Colecum! Mmm Euro. Ah, mira, atraciov arutiriddialo con el comercio. Alasoda neta... A thoughtfulción. Esa fácil operar, ¿qué tal? En laantly you�로. Aún emprestquegeló a la tuya. Un margo que es verdad. Emreg40. En laying un grandma e va a la de motion. La canción. ¿iana ha dado cuenta lo que se参arus a인 milla? El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.EDU.PE Estou en Carrilho y este es el trozo del peruano. Sí, el gol. El peruano va a trabajar el lance. Carrilho va a chutar y golo. Grande golo por el peruano Carrilho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo André Carrillo. Un saludo para la gente de UCIL TV y para el torneo de Copa. A de Copa en acción por UCIL TV. Estudie en Carrilho y este es el trozo del peruano. Un saludo para la gente de UCIL TV y para el torneo de Copa. A de Copa en acción por UCIL TV. A de Copa en acción por UCIL TV. A de Copa en acción por UCIL TV. Un saludo para la gente de UCIL TV. A de Copa en acción por UCIL TV. A de Copa en Acción, por Usil TV. A de Copa en Acción, por el torneo de Copa. A de Copa en Acción, por Usil TV. A de Copa en Acción, por el torneo de Copa. A de Copa en Acción, por el torneo de Copa en Acción, por el torneo de Copa. Porque para ganarle a Paraguay, tienes que jugar tan ordenado como jugaste contra Chile. Y mucho tiempo con un elemento menos. Así que, ahora con las recomendaciones, quiero decirle a Gareca, un enviado desde acá. A ver, ¿qué le diría a Gareca, profesor? Que vuelva a insistir en ese cerrojo que hacía Suiza, que hacía Italia. Y que de ahí se forma el 4-4 tan ordenado como pretende Gareca. Pero el peruano es inconstante, poco constante. Entonces, tiene que ordenar ese orden que es el sistema técnico. Y que con eso se haga un buen 90 minutos y un triunfo para Perú que nos daría el tercer lugar. Porque Perú, te lo reitero, Perú a veces hace un gran partido y al día siguiente hace todo en contra. Bueno, bueno, suele suceder, es cierto. Nos informa, profesor, que estamos ya enlazados con Hugo Curoto, nuestro enviado especial del diario El Bocón y diario Correo. Adelante, Hugo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Renzo, hola Roberto. Hemos llegado muy temprano hoy día, manesté soleado. Vamos a esperar a que sea la hora del enfrentamiento Perú contra Paraguay. Aquí está el estadio. Está en perfecto estado. Llegándole los últimos toques para ahora la noche. Y nos vemos pronto. Ese Hugo Curoto ha hecho de las suyas por allá, profe, en Temuco, en Santiago, en Valparaíso, ahora en Concepción. Y muy bonito el estadio. Se ve que están haciendo y ya realizando la última podada del césped para que quede parejito para la noche de hoy. Muy buen trabajo en general de Curoto. Sí, ¿no? Se ha soplado el frío, pero se quejaba diariamente. Decía, hace frío. Hace mucho frío y me avengo. Y se iba, ¿no? Nos dejaba con la cámara. Pero me dicen que tenemos algo especial. Hugo Curoto ha conseguido un saludo especial, veamos, de una señorita. Vamos con el saludo que menciona la producción sobre Hugo, sobre este saludo especial que nos ha conseguido Hugo Curoto. Adelante. Ay, Roberto, qué pena que no estés aquí para poder disfrutar de este hermoso partido. Y a ti, Renzo, les mando un beso a los dos. Te puedes quejar, Renzo. Me mandó un besito. Y a usted también le mandó su... Con besito. Su bailecito. Ajá. Pero a ti mejor, ¿eh? La quieren acá, dicen. Muy bien, bien recibida. La podemos traer incluso la próxima semana, ¿no? Para que los programas deportivos continúen aquí. Así es, hasta fin de año. Claro, sería lo ideal. Lo ideal. Pero, ¿qué opina de la señorita Nisu Cauti, que quiere ser la novia de la Copa América? Yo creo que se la ha ganado, a pulso. Se parece a J-Lo, ¿no? A J-Lo, a Jennifer López. A Jennifer López. Sí, ¿tanto sí? Sí, por la parte delantera bien y por atrás mejor. Profe. Pero si tú eres de los Beatles. De los Beatles. Claro, ¿cómo McCartney cambiaba a las mujeres? Ah, bueno. Y John Lennon. John Lennon. John Lennon. También, ¿no? Bueno, profe, efectivamente. Hoy día, como mencionamos, ya pasamos a la parte de analizar el partido de Perú ante Paraguay. Tenemos precisamente el entrenamiento del día de ayer. El reconocimiento también de la cancha de la selección peruana. Vamos con el informe. La selección peruana quedó lista para el partido por el tercer lugar de la Copa América ante Paraguay. Los jugadores de la Bicolor volvieron a entrenar en Concepción y reconocieron el campo del estadio municipal Esterroga-Rebolledo, escenario del cotejo, por el tercer puesto. Ricardo Gareca puso mucho énfasis en el funcionamiento del equipo, pues eso será lo más importante de cara al inicio de las eliminatorias, que será en octubre ante un rival todavía por definir. Jefferson Farfán volvió a perderse la práctica de la selección y todo hace indicar que no estará presente en el choque de hoy. Los paraguayos, por su parte, también entrenaron en Concepción y esperan llevarse el triunfo, pese a sus ausencias, por lesión. El partido se jugará hoy a las seis y media de la tarde, hora peruana. Hoy, seis y media de la tarde, entonces, el partido en Concepción-Perú versus Paraguay. Lo mencionaba nuestro compañero Renzo Bravo en el informe. Es importante que el funcionamiento se realice de la mejor manera para ir funcionando de esta misma manera de aquí en adelante. Las eliminatorias son lo que al final el objetivo principal era, ¿no? Ir al Mundial. Es lo que reclamaba. Al ver la práctica, veo que la técnica es priorizada por Gareca. Gareca es un entrenador de campo. Entonces, quiere que la técnica sea precisa. ¿Qué cosa es la técnica? Es parar bien, entregar bien, bien el rival, sortearlo. Entonces, esa es la parte técnica. Y el sistema sí es el encargo del entrenador, que es parar a la gente con orden. Entonces, por eso te digo, lo fundamental para ganarle a Paraguay es que Perú vuelva a jugar como jugó tan bonito contra Chile, haciendo el sistema doble cuatro, y que parte de siete defensas, como era el catenacho suizo, el catenacho italiano. Y muy importante también es saber qué hacer en cada momento y cada jugador. Porque el jugador tiene que saber qué hacer en tres situaciones. Cuando el rival tiene la pelota, saber resolver dónde pararse, dónde ubicarse. Cuando tu compañero la pelota, saber también qué hacer, cómo correr, hacerle la diagonal. Y cuando tú tienes la pelota, también saber qué hacer, resolver, no perderla, como la perdió Guerrero lamentablemente en el gol que nos hace Eduardo Vargas. Claro, pero eso también fue culpa de la expulsión de Zambrano, porque, digamos, Guerrero no tuvo la compañía como para apoyarse. Sí, y tuvo que hacer una de más. Era 4-4-1, cuando tenía que ser 5-3-2. Sí, o en todo caso, 4-4-2, ¿no? 4-4-2, claro. Para que no haya alguien ahí arriba. Claro, no puede estar solo, pues, este, Guerrero. Muy bien, vamos a seguir analizando el partido de hoy entre Perú y Paraguay luego de la pausa. Volvemos. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de 1.000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Estudia en Carrilho y este es el truco de Perú. Sí, el gol. Estudia en trabajar el lanzo. Carrilho va a chutar y el gol. El gran gol de Perú y el gol. 5,5 y 7 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo André Carrillo. Un saludo para la gente de UCIL TV y para el torneo de Copa. A de Copa en acción por UCIL TV. A painting without her signature She's waiting for someone to save her El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierten en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Muy bien, continuamos aquí en el segmento de la Copa América de los Desayunos de Correo y UCIL. Hoy, profe, el partido entre Perú y Paraguay. Por ahí he estado escuchando las opiniones de la prensa internacional. Y Perú sería el indicado para salir a proponer. Sería el favorito y es quien ha demostrado que tiene mejor fútbol, según la prensa internacional. La prensa internacional no juega. Sí, claro. Obvio, obvio. Los que juegan son las apreciaciones de Perú-Gareca y el pelado Díaz por la parte de Paraguay. Así que ellos van a cuidarse mucho del cero a cero porque no va a ser un partido abierto. ¿No? Esto va a ser cerrado hasta ir a los penales. Cerrado como si fuera un partido de definición total. Es porque tanto Paraguay que el último mundial no pudo asistir y Perú que viene hace rato fallando en las posibilidades de ir a los mundiales. Entonces, los paraguayos se sienten que se han recuperado y Perú también se siente que se ha recuperado. Claro, después de hacer una pésima eliminatoria a Paraguay, evidentemente ya llegar a un tercer lugar sería otra cosa. Es una recuperación tremenda en la que no intervino Naputti. Ah, no, claro, eso sí. Ahora, Gareca se ha ganado la apreciación de los que conocen, de los medios, y les gusta esa uniformidad del 4-4. Sí. Porque no deja huequito. Claro. Que tapa los costados. Muy ordenado. Muy ordenadito. Y es más, es tan ordenado que si hay 4 defensores y 4 volantes, los de los 4 volantes, si es que llegan a pasar mucho los laterales rivales, los volantes se convierten hasta en defensas haciendo una línea de 6. De 6, claro. Como marca el Chelsea, como marca algunos equipos internacionales. Y como es Argentina en su fútbol, por eso que hay 6 entrenadores argentinos de 12 participantes. De 12 equipos en la Copa América, ¿no? Y 4 llegaron a la final y semifinal. A la semifinal, sí. Galece, Advíncula, Ramos, Ascues, Vargas. Bayón con Lobatón, Hurtado Cueva por las bandas y Farfán Guerrero. Sería el 11 de hoy. Los nombres salen sobrando. Para mí, ¿no? Para mí aprecio. Lo más importante de hoy día es el funcionamiento y el sistema táctico. Sistema y técnica. Y eso es lo que Dareka ha escuchado, ha leído. Nuestros rajes con todo. Y ahí lo hemos ayudado. Sin querer queriendo. Pero queriendo porque somos peruanos, ¿no? Tenemos más opiniones. Tenemos el análisis de Ernesto Cabañeri, editor de deportes del diario Ojo. Adelante. Y llegamos al último partido de Perú en la Copa América. Vamos a luchar por el tercer lugar. Ante una Paraguay, es cierto, diezmada, con serias bajas. Un equipo que se mostró cansino ante el poderío de Argentina. Pero igual, como lo ha dicho Dareka, todos los partidos en este nivel son difíciles, complicados. A mí me parece que Perú debería plantear un partido de manera ofensiva. Pero cuidado, Paraguay es un equipo muy guerrero, que tiene elementos también rápidos y que nos podrían dar algún dolor de cabeza. Sin embargo, estos partidos, y sobre todo para que Perú quede en un buen puesto, creo que Perú en ese tercer lugar tiene que jugar con mucho cuidado. Estamos en este momento, en este instante, por encima de Paraguay, porque Paraguay ha llegado a esta definición por el tercer lugar, muy golpeado con esa goleada que sufrió ante Argentina. Pero igual yo creo que no hay que descuidar ningún detalle. Si queremos llevarnos a ese tercer lugar de la Copa América de Chile 2015, tenemos que estar atentos en todos los sectores del campo. Perú tiene con qué, tiene cómo hacerle daño a Paraguay, pero Paraguay también es un equipo guerrero que nos podría dar más de una complicación. Mucho cuidado con eso, pero todos sabemos que Perú está en condiciones de ganar ese tercer lugar. Arriba de Perú. Perfecto, gracias Ernesto Cabañeri. Por su parte, Paraguay jugaría con Villar, Valdés, Silva, Aguilar, Píriz, Víctor, El Topo Cáceres, con Martínez, Ortigosa, Bobadilla, Benítez y Lucas Barrios. Ahora sí, ya desde el arranque titular que es el goleador de Paraguay en la Copa América. Sí, que da miedo, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, es que remata de cualquier posición. Más miedo creo que está dando Guerrero que Lucas Barrios, ¿no? En esta Copa América. Perdón, una cosa es el objetivo, como es la parte mía. Me acuerdo del gol de Lucas Barrios a la misma Argentina. Sí. Y Guerrero no lo he visto. Guerrero metió tres goles contra Bolivia. ¿Ah? Guerrero metió tres goles contra Bolivia. Uno contra Argentina, son tres, pues, contra Bolivia. No, pues, al final en la tabla de goleadores es uno. Bueno, queremos hacer el once ideal y tú seguramente quieres poner a Guerrero cuando ahí está este... Bueno, no solamente lo digo yo. El Kun. Yo veo... El Kun. ¿Para qué? Lo voy a mencionar. Veo Fox, veo DirecTV, ESPN y menciona que Guerrero es el mejor de la Copa. ¿Ah, sí? Sí. Y yo, la verdad, estoy de acuerdo. Es un gran delantero. Esa gente de ESPN, de Fox, estos tienen dos ojos como nosotros tenemos dos ojos también. Sí, claro. Así que mi apreciación... ¿Todas las opiniones valen? Mi apreciación es que ninguno de Perú, salvo Ascues, puede estar entre los mejores del once. Ah, bueno, no sé. Ayer me mencionó otra cosa usted, ¿no? ¿Cómo qué? Que Guerrero sí estaba. Sí estaba. Sí. ¿Y ahora? Y ahora lo está sacando. No sé, profe. Es que el fútbol es momento. Bueno, no, pero... Que Guerrero me tape la boca metiendo un par de goles que lo alcance a Cubilla. Y si lo alcanza a Cubilla... Va a ser el máximo goleador en la historia de Perú. Entonces, el cántico de Perú campeón va a tener que ser Chalemiflin y Cruzado en lugar de Chalemiflin y Cubilla. Y de ahí Guerrero más adelante. De ahí Guerrero. Así es, profe. Profe, más allá del tema del partido de hoy, también tenemos la gran final mañana entre Argentina y Chile en Santiago, en donde se va a definir al nuevo campeón de esta Copa América. ¿Qué opinión es sobre este Argentina-Chile de mañana? Veo a un Argentina superior en todos los sectores, ¿no? Tiene un gran arquero con Romero, tiene los laterales muy buenos, Rojo y Zabaleta. Otamendi, acompañado, digamos, de Miqueli, muy bueno. La media cancha tiene a... A Macherano. A Macherano. Pastore. Tiene Pastore. En Biblia. Y adelante tiene a Di María, Messi, Agüero, ¿no? Sí, sí. Y de suplentes tiene a Higuaín. A Tevez. A Tevez. Y siguen bastos, como dice el Chavo. Tenemos precisamente un informe sobre la selección chilena que está quedando lista para el partido de mañana. La selección chilena sigue entrenando de cara a la final de la Copa América este sábado en Santiago frente a Argentina. El capitán de La Roja salió este jueves a desmentir que sus compañeros tuvieran miedo a los albicelestes después del 6 a 1 que les propinaron a los paraguayos en las semifinales. Nosotros jamás tenemos miedo a ningún equipo. Sí tenemos mucho respeto a todas las demás selecciones. La palabra miedo creo que no la ha nombrado ningún compañero haciendo alusión a alguna selección, sino que tenemos el máximo de respeto a todos los equipos. Es la primera vez que Chile llega a una final de la Copa América en 28 años. Y esta vez se juega en casa. Es un premio también a muchos que llevamos un largo periodo en la selección, donde nos ha tocado vivir innumerables situaciones, ya sea negativas o positivas también. Y llegar a una final siendo en una Copa América en tu país. También hemos vivido otras ediciones donde las cosas no han sido como lo esperábamos. Y la verdad que el sentimiento, no solo mío, sino que de mis compañeros también en líneas generales, de mucha felicidad. Argentina y Chile se han enfrentado 23 veces en la Copa América, con 5 empates, 18 triunfos de la albiceleste y ninguno de La Roja. Muy bien, conozcamos ahora también la opinión del director del diario El Bocón, Edmir Espinosa, quien nos habla también precisamente sobre cómo se puede jugar esta gran final entre Argentina y Chile. Hola, Renzo. Un poco para analizar lo que va a ser la final del sábado entre Argentina y Chile. Creo que el equipo de Luis Celeste tiene mucho más poder ofensivo, tiene mucho mejor pie en el mediocampo. Creo que no hay que ser muy experto para entender que las individualidades argentinas son superiores a las del equipo chileno. Aunque claro, Vidal, Sánchez y algunos más en Vargas, por ejemplo, algunos más en Chile han marcado diferencias. Me imagino un partido muy peleado, un Chile presionando muy arriba, intentando quitar la pelota en cancha argentina. Y una argentina intentando buscar los laterales con Di María, más arriba, con Rojo, intentando proyectarse. Creo que va a pasar por el momento de cada jugador y la coyuntura de cada jugador. Si los argentinos y Pastores juegan como demostró en el último partido, si Messi se prende como ante Paraguay, si Di María vuelve a ser el del Mundial, yo creo que las opciones de Chile son muy pocas, muy aparte de la localía y de lo que esto puede influir. Lo de Chile pasa por buscar el error de Argentina, incomodar al equipo de Martín, pero sin querer dar un score, yo creo que Argentina va a llevarse a la Copa. Creo que tiene un equipo más competitivo y luego del 6-1 ante Paraguay llega mucho más fortalecido. Lástima que nuestros queridos amigos chilenos podrían quedarse huérfanos de Copas. Bueno, esto es todo. Renzo, volvemos con Tío Estudios. Perfecto, Esmir, muchas gracias. Yo consigo, la verdad, profe, creo que Argentina se va a quedar con la Copa. Tiene, como dice Esmir, tiene las mejores individualidades, no solamente porque son argentinos, porque juegan muchos en Europa, pero qué bien está jugando ese Pastore. Pastore, ¿no? Profe, pronósticos para el día de hoy. Perú-Paraguay. El que cometa error, pierde. No, resultado, resultado, vamos. ¿Otra vez? Sí, 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 pronóstico. Entonces uno a uno y vamos a penales. ¿Y Perú gana por penales? Gana Perú con penales. ¿Y Argentina-Chile mañana? ¡Argentina! Resultado, resultado, tiene que decir resultado para ver cuánto sale. Yo creo que tres a tres y penales. Tres a tres y penales Argentina, guau. Muy bien. Juega, juega, juega. Yo digo dos, uno Perú y dos, uno Argentina. Profe, hasta el lunes. El lunes, ahí nos sacaremos la careta. Así es, muy bien. Nos reencontramos, como menciono entonces, hasta el día lunes, que tengan un buen fin de semana. Chao. 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 Chao.